En verano es bastante habitual ver cómo la playa queda llena de residuos tras una jornada de vacaciones. Otra imagen habitual es ver los cubos de basura llenos, sin sitio para aquellos que realmente quieren tirar sus desperdicios en el lugar adecuado. Falta de cuidado municipal o falta de educación ciudadana. Hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que falta más recursos como para hacer el aseo. Debiera existir más cosas y debiera haber una limpieza periódica para parecernos realmente a lo que queremos, parecernos a Miami. También los extranjeros notan que se podría poner un mejor cuidado en el aseo de las zonas más turísticas. Poco de vidrios hay, hay vidrios y colía de cigarrillos, se encuentran algunas cosas sucias. O haber puesto tachos para que la gente ponga... no hay tachos de basura. Este año no vi que había tachos de basura. Hace muchos años venimos nosotros. Hoy se ve acá limpio, pero han dejado como montículos de basura en algunos lugares. Yo supongo que enseguida van a recoger, ¿no? Los de la municipalidad, supongo. Sin embargo, más allá de las políticas municipales, también hay un problema de educación cívica, ya que son muchos los que después de pasar el día en la playa, dejan sus desperdicios botados en la arena. El otro 50% es culpa de la gente. A eso súmeles los que son dueños de los perros de acá alrededor, que todos salen con sus perros y mascotas a la playa y dejan la excreta, la orina, y nadie sale con la bolsita que debiera ser para retirar el residuo que dejan los perros. Yo no tengo nada con los animales, pero no es la culpa del animal, es de la persona que lleva al perro y lo hace defecar en cualquier parte. A la tarde, sobre todo, se llena de gente y se dejan cosas botadas. En general hay que poner la bolsita, tirar todo y después tirar en la basura, pero la gente en general no lo hace. Se encuentran en distintos puntos, usted ve los tachos de basura ahí, es cosa de que la gente tenga cultura, ¿no? Y aunque desde la Municipalidad de Quique se ha anunciado que multarán a quienes sorprendan arrojando escombros o basura en la ciudad, intentamos conocer si existe alguna medida destinada a sitios turísticos, lo que no fue posible conseguir a través de la Dirección de Aseo y Ornato. ¡Gracias!